Medusa era una mujer mortal, hermosa y tentadora. Tanta era su belleza que deslumbró a Poseidón, dios del mar. Él no descansó hasta seducirla y satisfacer su deseo contra la voluntad de ella en el templo de Atenea. Atenea, diosa de la pureza y castidad, se ve terriblemente ofendida y castiga a Medusa, ya que simbolizaba todo lo contrario a ella. Los cabellos de Medusa se volvieron serpientes, sus ojos emitían una luz que quien los miraba directamente se convertía en piedra. Medusa se había transformado en un monstruo, pero aún se hacía valer por su andar provocador que hipnotizaba a cualquiera. Atenea, viendo que su castigo no había sido lo que ella esperaba, envió a Perseo a cortar su cabeza, y éste muy inteligentemente usó su escudo a modo de espejo para que Medusa se reflejara en él y de este modo pudiera vencerla. Desde entonces, la cabeza de Medusa fue utilizada por Atenea como escudo en sus batallas. Su sangre fue guardada, ya que la de su vena izquierda era un veneno mortal, y la del lado derecho tenía características sanadoras que resucitaba a los muertos. Gracias por ver el video.